¿Qué tal gente? Bueno, ¿en cómo termina quedando la quiniela de ProGol 2177? Tuvimos los siguientes resultados bastante complicados Monterrey enfrentando a los tegres, lo gana el visitante 1-0 Chivas derrota 3-1 al América Morelia derrota 2-1 al Tapatío Villarreal derrota 2-1 al Girona Sevilla y el Betis terminan empatados 0-0 Torino y la Fiorentina terminan empatados 1-1 El Nápoles y el Inter lo gana el local 3-1 Lo gana el Montepelier 3-0 El Ilem termina derrotando 2-1 al Marsella El Miami y el Orlando lo terminan ganando el visitante 3-1 Vancouver derrota 2-0 al equipo de Seattle Belgrano y Talleres termina 1-1 El Vesquitas derrota 4-1 al equipo de DemiSport Y el Esparta de Moscú termina ganando 2-1 al CSK ¿Qué pasa con la revancha? Tuvimos los siguientes resultados Lo gana el Almería 3-0 Lo gana Valencia 1-0 Lo gana el Bolonia 5-1 El Schalke y el Frankfurt terminan empatados 2-2 El Sporting de Lisboa y la Benfica terminan empatados 2-2 Lo gana el Gremio 3-1 Y lo gana Lanús 1-0 Entonces esto chicos Semana bastante complicada Por fin los locales dejan de dominar la quiniela Traíamos en promedio de 6-7 Y esta semana solamente tuvimos 4 Entonces esto chicos Ahora si cuídense mucho Pasa bastante bien Hasta luego